Hace un tiempo que se viene hablando sobre la crisis que estarían atravesando Karol G y Anuel AA. La cosa entre ambos no venía del todo bien y terminó de colapsar. Si bien ninguno de los dos se refirió al tema, la cantante colombiana fue quien estuvo escribiendo algunos mensajes que dieron a entender que la cosa no daba para más. Una de las tantas señales fue el hecho de que Anuel AA ignorara el éxito de Karol G, mientras ella se desbordaba de felicidad. Lejos de ponerse mal, Karol G escribió, tú dudando de ti mismo y otros asustados por tu potencial. ¿Acaso Anuel está celoso del éxito de Karol G? Y ella lo está anotando. Mientras los rumores se potencian, ella dejó la casa que compartían y viajó a Colombia para reencontrarse con su familia. ¿Será el fin de esta dupla? Karol G y Anuel AA son los racotoneros del momento más buscados y es que su amor ha superado fronteras y esto lo ha demostrado su canción de amor titulada Secreto, canción con la cual dieron a conocer formalmente lo estable que es su relación. Tanto Karol G como Anuel AA han dado mucho de qué hablar últimamente. Por ejemplo, Karol G fue el blanco perfecto de críticas luego de que fuese tachada de gorda por su traje engomado y pegado a rosado, pero ella supo cómo responderle a esos haters con un video en la cuenta de Instagram. Karol G afirmaba en su video que dichos comentarios no le afectaban en lo absoluto, ya que ella en su casa tenía bastantes espejos de donde podía verse a diario. Mientras que Anuel AA últimamente ha estado siendo bastante criticado por sus propios fanáticos, ya que de acuerdo a una entrevista donde participó el rapero estadounidense Tekashi, este afirmaba que Anuel AA era todo un traidor y que sólo lo utilizaba para que su disco de Manuel fuese vendido con mayor rapidez. Ahora en cada una de sus publicaciones Anuel ha estado siendo duramente criticado y tachado de falso porque no apoya a sus amigos, pues Anuel mismo afirma que él no grababa con chotas. Recientemente se reveló una fotografía de los bebecitos Anuel AA y Karol G dándose un tierno beso de despedida. Sin embargo, esta foto es antigua y parte si se despedían ya que Anuel tuvo que viajar lejos.